¡Vámonos con una web pa' queee! Mis ojos se ven a la masa de... ¡Todos los empresarios del éxito! ¡Y Lopilambia! ¡Ricaldo! ¡Scrapy, Smiley, famoso machete! ¡Y el Unatico! ¡Que Baila la banda! ¡Solida Tindindindis! ¡Solida Tindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Palamari Venga Palamari Venga Palamari Sanluca Lucía El favor Están picando El sabor San Palamari Encapar Echale el sonido twist Todos los hermanos acá Espeed y acá Echale el sabor Todas las chingas conces Las chingas de esta noche para la Yeli Ya llegó la Yeli Buenos infamosos del barrio Esta noche perseguidos en México y Estados Unidos Infamosos del barrio Esta noche con la voz maldita Llegaron infamosos del barrio Infamosos Díaz Uno infamos Uno infamos Uno infamos Uno infamosos Llegaron infamosos del barrio Dale sabor, dale sabor Una rosa Un capuño El todo migrón amor Esa noche para Amari Esa noche es un orgullo Esa noche para Para el Mickey La boda es la Santa Lucía Una bala enamorada Con la chela arriba 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 Aguanta mi famoso Díaz Aguanta 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 Díaz Dice desde Brooklyn venimos Pero ya si llegamos A lo más si lo vi Organización que está de moda México y Estados Unidos Esa noche mi chabaco Johnny Boy Johnny Boy, Boy, Boy Échame twist Que suene, que suene ¿Qué dices? Que suena, que suene Nunca me sabía Hoy llega a saber Es un relojoso de capullo Un saludo para Esa es Chalpas Tocha la banda El famoso bimbo Es el nariz Tocha la banda bailando Celiendo y cotorreando Venga para el nani Venga para el nani ¿Qué será? Ahí güey Todos los paníficos De la cumbia Dice toda la banda Y la tóxica Toda la gente de algo Yo sé La borracha Ahí güey Bueno pues continuamos Somos caballeros En este programa Queremos un saludo especial